Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas II propuesto en julio del 2021 en convocatoria extraordinaria en Castilla y León para el acceso a la universidad. Comenzamos con el primer ejercicio donde nos dan un sistema de ecuaciones lineales con tres incógnitas, con un parámetro lambda, y me piden discutir el sistema en función de los valores del parámetro lambda. Bien, para ello lo que vamos a hacer, como siempre, es pasar el sistema de ecuaciones lineales a forma matricial, la forma AX igual a B, donde A es la matriz principal o matriz de los coeficientes de las incógnitas, en este caso aquí la tenemos la matriz 1, 1, 1, 1 menos lambda 0 y 2, 0, lambda. La matriz X o matriz columna de las incógnitas X y Z y la matriz B o matriz columna de los términos independientes que en este caso son 0, 1, 1. Bien, una vez que ya tenemos esto, vamos a estudiar entonces el rango de la matriz principal y de la matriz ampliada. Recordar que la matriz ampliada es la matriz A a la que se le añade la columna B, la columna 0, 1, 1, es una matriz 3 por 4. Y vamos a estudiar los rangos de ambas en función del parámetro lambda. Así que como vamos a calcular el rango por determinantes, lo primero que vamos a calcular es el determinante de A. O determinante de la matriz principal, por la regla de Sarrus me sale diagonal principal menos lambda al cuadrado, que lo tengo, 0, 0 y luego por la diagonal secundaria me quedaría más 2 lambda, 0 menos lambda. Es decir, quedaría menos lambda al cuadrado más lambda. Este es el desarrollo del determinante por la regla de Sarrus. Vamos a ver para qué valores de lambda este determinante vale 0. Entonces igualamos a 0 la expresión del determinante, sacamos factor común a lambda, que multiplica a 1 menos lambda, que da lambda menos lambda al cuadrado de esta manera, y aquí se ve claramente que los valores de lambda que anulan este producto son lambda igual a 0 y lambda igual a 1. Así que esos son los que me van a generar los casos que tengo que estudiar para analizar el sistema, para discutir el sistema. Así que el primer caso y el caso más genérico es aquel en el que lambda es distinto de 0 y lambda es distinto de 1. En este caso, cuando lambda es distinto de 0 y lambda es distinto de 1, evidentemente lambda toma infinitos valores, pero sabemos que para esos infinitos valores de lambda el determinante de A es distinto de 0, porque solamente se anulaba para 0 y para 1. Así que cuando no es ni 0 ni 1, el determinante de A no se anula. Y si el determinante de A no se anula, es distinto de 0, podemos afirmar que dentro de A hemos encontrado un menor de orden 3 no nulo, que es el propio A. El orden es 3, entonces el rango es 3, así que el rango de A es 3. Por otra parte, la matriz ampliada, y como le tenemos que añadir la columna, una columna A mayor es B, seguimos teniendo un menor de orden 3 no nulo, que es el propio A, y entonces eso podemos afirmar que el rango de la ampliada también va a ser 3. El rango de la ampliada no puede pasar a 4, porque para que pasara a 4 tendríamos que tener un menor de orden 4 por 4, y la ampliada es una matriz 3 por 4, así que tendremos que el rango es 3. Como los rangos coinciden, y además coinciden con el número de incógnitas, aplicando el teorema de Rousseff-Roubenius podemos afirmar que el sistema es compatible y determinado, es decir, tiene solución única. Para cada valor de lambda, repito, que no sea ni 0 ni 1. Esta es la discusión entonces para ese caso. Ahora vamos con los casos particulares, lambda igual a 0 y lambda igual a 1. Vamos con el caso lambda igual a 0. Si lambda es igual a 0, ¿qué ocurre? Pues ahora escribo la matriz A. La matriz A ahora viene determinada por esta expresión. Esta es la matriz A, sustituyo lambda por 0 y aquí la tengo. ¿Cuánto vale el rango de esta matriz? Evidentemente sabemos que el rango no puede ser 3, porque el determinante de esta matriz es 0. Eso ya lo sabemos sin necesidad de volverlo a calcular. Cuando lambda igual a 0, el determinante era 0. Así que el rango es inferior a 3. El rango es 2. Nos preguntamos, para ello tenemos que encontrar un menor de orden 2 no nulo. Con que encontremos 1 dentro de A es suficiente. ¿Encontramos un menor de orden A de orden 2 no nulo? Pues sí, por ejemplo, este que aquí marcamos es un menor de orden 2 no nulo, porque su determinante es menos 1, es distinto de 0, ¿no? Bien, pues al encontrar 1 podemos afirmar que el rango de A es 2. Vamos con la matriz ampliada. Entonces la matriz ampliada es escribir A y añadimos la 0, 1, 1 en este caso, que no depende de lambda, y escribimos la columna de los términos independientes. Aquí, ¿qué podemos observar? Aquí podemos observar que la segunda y la tercera columna son iguales. Entonces, cualquier menor de orden 3 que contenga la segunda y la tercera columna me va a dar 0. Así que ya no los calculo. Simplemente me queda por calcular un menor de orden 3 que no tenga las dos columnas iguales. Por ejemplo, el 1, 1, 2, el 1, 0, 0 y el 0, 1, 1. Voy a comprobar si este me da 0 distinto de 0. Calculo ese determinante, hago el determinante susodicho, y esto me da 1. Eso quiere decir que he encontrado un menor de orden 3 no nulo. Dentro de la matriz ampliada, esto quiere decir que el rango de la matriz ampliada es 3. Y si el rango de la matriz ampliada es 3, si el rango de la matriz principal es 2, como son distintos, según el teorema de Rouchet-Frohenius, podemos concluir que el sistema es incompatible, no tiene solución. Y me queda el caso lambda igual a 1. En el caso lambda igual a 1, la matriz A ahora sería esta. Repito, sustituyo lambda por 1, queda aquí menos 1 y luego 1. Fijaros la diferencia. Y también, argumentando como hice en el apartado anterior, el determinante de A es 0. Como el determinante de A es 0, el rango tiene que ser inferior a 3. Es 2. ¿Encontramos un menor de orden 2? Claro que sí. Encontramos varios menores de orden 2. Yo voy a coger el más cómodo, que el más cómodo siempre es el que tenga mayor número de ceros. Este es un menor de orden 2, cuyo determinante da menos 1. Por tanto, es un menor de orden 2, no nulo. Así que el rango de A es 2. Y vamos ahora con la ampliada. Escribimos la matriz ampliada para lambda igual a 1. Y aquí, en principio, no observamos una relación de dependencia o de igualdad entre columnas o filas. Así que voy a buscar los menores de orden 3, que no son evidentes, que me den 0. Voy a calcular los menores de orden 3, a ver si encuentro alguno distinto de 0. Entonces cojo el primer menor, que está formado por la primera columna, la segunda columna y la columna de los términos independientes. Es decir, si cogeis la primera, la segunda y la tercera columna, eso es la propia matriz A. Yo ya sé que el determinante de A es 0. Esa ya no la tengo que coger. Entonces no la tengo que comprobar. Cojo primera, segunda y última columna. Y tengo este determinante. Y resulta que ese determinante me da 0. Luego cojo... Bueno, me da 0 porque lo he calculado por Sarrus previamente. No es que vea que me dé 0 a la vista. A la vista no lo veo. Tengo que hacer el determinante con cuidado para no equivocarme. Luego cojo la primera, la tercera y la última columna. Primera, tercera y última columna y me da 0 también. Y por último cojo las tres últimas columnas. Y las tres últimas columnas su determinante me da 0. Pero esto quiere decir que todos los menores de orden 3 que tengo dentro de la matriz ampliada son nulos. Así que el rango no puede ser 3. En conclusión, el rango de la ampliada también es 2. Y si el rango de la ampliada es 2, como coincide con el rango de la principal, el sistema es compatible. Y además, como es menor que el número de incógnitas, el sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad. Porque el grado de libertad es el valor... El número de grados de libertad es el número de incógnitas menos el valor del rango. En este caso sería 3 menos 2. Un grado de libertad. Muy bien, pues es el caso igual a 1. Que además en el apartado B me piden que lo resuelva para ese caso. Es decir, me piden que lo resuelva para el caso lambda igual a 1. Que es en el caso en que el sistema es compatible indeterminado. Si tiene un grado de libertad, le tengo que dar la libertad a una de las incógnitas. ¿A cuál incógnita le voy a dar la libertad? Pues le voy a dar la libertad a la incógnita que no me interviene en el menor que he tomado. Y voy a darle la libertad a la X aquí. Se la puedo dar a la Y o a la Z. Pero yo siempre tengo como criterio dársela a la incógnita que no me interviene en el menor que me justifica que el rango sea 2. Entonces, lo voy a pasar para aquí, para la siguiente página. Cuando la anda es igual a 1, esta era la matriz. Veíamos que tomaba este menor para afirmar que el rango era 2. Que era sistema compatible indeterminado con un grado de libertad. Bueno, pues le vamos entonces a dar la libertad a X. Es la incógnita libre. Entonces, X vale alfa. ¿Qué dos ecuaciones están en juego ahora? Bueno, las ecuaciones que están en juego son las que contienen a dicho menor de orden 2. Así que de la primera puedo prescindir. De la X más Y más Z puedo prescindir. Y me quedan estas ecuaciones. Me queda X menos Y igual a 1. Es la segunda ecuación. Si lo queréis ver aquí ya, escribid la sustitución X menos Y. Porque, repito, la anda es 1. Entonces, en el caso de la anda es igual a 1, me queda X menos Y igual a 1. Y la otra ecuación es 2X más Z igual a 1. Como X es igual a alfa, la X ahora la trato como si se tratara de un escalar. Como si fuera un número. Y, por tanto, pasaría al término independiente. Pasaría a la derecha. De donde me quedaría que menos Y es igual a 1 menos X. Pero X ahora es alfa. 1 menos alfa. Y Z es igual a 1 menos 2X a 1 menos 2 alfa. Bueno, pues ya tengo lo único que me queda por la X. Ya tengo que es alfa. Y ahora despejo la Y. La Y es menos 1 más alfa. Le cambio de signo porque aquí está despejado menos Y. Y Z ya lo tengo despejado. Así que las soluciones de mi problema son X igual a alfa. Y igual a menos 1 más alfa. Y Z igual a 1 menos 2 alfa. Donde alfa toma cualquier valor real. Es decir, tengo aquí mis infinitas soluciones. Bueno, pues pasamos al ejercicio siguiente. Me dan dos matrices en mi EN y me piden hallar una tercera matriz P que verifique que la inversa de M por P por M es igual a N. Bueno, pues para despejar P de aquí, que es lo que tengo que averiguar, tengo que eliminar la M a la izquierda, la M menos 1 a la izquierda y la M a la derecha. Para eliminar la M menos 1 a la izquierda, tendría que multiplicar por M a la izquierda. Si yo multiplico por M a la izquierda, la M por M menos 1 es la identidad. Es decir, desaparece al multiplicar por P. Y aquí al multiplicar por M a la izquierda me quedaría M por N. Así que P por M sería igual a M por N. Esa es la primera condición. P por M igual a M por N. Repito, ¿de dónde saco esta igualdad? De multiplicar por M a la izquierda las dos igualdades. Multiplico por M el primer miembro a la izquierda y multiplico por M el segundo, obteniendo esto. Ahora tengo que quitar la M que está aquí a la derecha. Pues para quitar la M que está a la derecha, tendré que multiplicar por la matriz inversa de M a la derecha también. Bien, quedaría P por M por M menos 1 igual, y aquí multiplicar por M menos 1 a la derecha, M por N por M menos 1. Es decir, que me quedaría P, porque ahora el M por M menos 1 es la identidad y P por la identidad es P. Y aquí me quedaría M por N por M menos 1. Bueno, pues ya tengo despejado P. Lo único que me queda es averiguar M menos 1, que no lo tengo, y M y N si los tengo. Pues vamos a hacer M menos 1. Para hallar M menos 1, lo que hago es el determinante de M, que es 1. Hago la matriz adjunta de M. La matriz adjunta de M, sabemos también cómo se calcula la junta. La junta del 0 es quito fila y coluna y me queda el 1. La junta del 1, quito fila y coluna y me queda el menos 1, pero cambia de signo por la posición donde está el 1. Para el menos 1, quito fila y coluna y me queda 1, cambio de signo. Y para el 1, quito fila y coluna y me queda 0. Matriz adjunta, siguiente paso es la transpuesta de la junta. Cambiar filas por columnas y por último dividir por el determinante. Como el determinante vale 1, al dividir por 1 esto no se modifica, así que esto lo puedo igualar a la inversa. Esto es la inversa, ya tengo aquí la matriz inversa. Bueno, pues por último calculo P, hago el producto de esas tres matrices. M, copio M, escribo N y escribo M menos 1. Y ahora aplico la propiedad asociativa, es decir, puedo multiplicar M por N y el resultado por M menos 1, o N por M menos 1 y el resultado por M. Yo aquí los voy a multiplicar en el orden en que me aparecen, es decir, primero hago M por N y al hacer M por N me queda esta por esta, me queda esta matriz, 0, 2, 1, 2. El producto de matrices ya no me paro porque lo sabemos hacer. Y lo multiplico por la inversa, por 1 menos 1, 1, 0. Fijaros que esta sigue, se mantiene igual. Y por último el producto de estas dos matrices, dos matrices 2 por 2, el resultado es una nueva matriz 2 por 2, que sería la matriz P que estoy buscando. Bueno, pues pasamos al ejercicio número 3. Me dan dos rectas, una ecuación continua, ecuaciones continuas y otra ecuaciones cartesianas o implícitas, y se pide determinar la posición relativa de R y de S. Bueno, yo aquí para hallar la posición relativa de R y de S voy a hacer lo siguiente, ya sin necesidad de pasar a otro tipo de... voy a trabajar con las ecuaciones que tengo. Fijaros, aquí me dice que X es Y más 1. Entonces, si yo sustituyo Y más 1 por la X en S, ¿qué es lo que ocurre? Pues voy a hacerlo. Entonces, Rx es Y más 1, aquí lo tengo. Y X por otra parte es Z menos 2 partido por 2. Es lo que me están diciendo las ecuaciones continuas. Pues entonces me voy ahora a S y sustituyo X por Y más 1 y queda Y más 1 menos Y más 3 igual a 0. De aquí que me queda la Y y la menos Y se cancelan, se anulan y queda 1 más 3 igual a 0, queda 4 igual a 0. Entonces llego a un absurdo. Llego a un absurdo partiendo de qué? Partiendo de la suposición de que los puntos, que hay puntos de R que están en S, que verifican las ecuaciones de S. En este caso ya la primera ya no me la verifica, ya me sale el absurdo aquí. Esto quiere decir que las dos rectas no tienen puntos en común. Si no tienen puntos en común, las dos rectas o son paralelas, si no tienen dos puntos en común, repito, o son paralelas o se cruzan. Aquí tengo las dos posibilidades, porque si tuvieran puntos en común tendrían que cortarse en un solo punto o ser coincidentes, que se cortarían en infinitos puntos. Por lo tanto, son o paralelas o se cruzan. Bueno, ¿y ahora cómo determino yo qué caso es? Si son paralelas o se cruzan. Pues viendo las direcciones de los vectores que determinan las rectas. El vector director de R ya se ve que es el 1, 1, 2. El vector director de R es obvio, que son los denominadores de las ecuaciones continuas. Y para saber el vector director de S, lo que voy a hacer es pasar estas ecuaciones a paramétricas. Entonces, para pasar estas ecuaciones a paramétricas, lo que hago es llamarle a X. Le llamo alfa, por ejemplo. Y si X es igual a alfa, fijaros que ya despejo en la segunda ecuación Z. Z sería igual a 3 más 2 alfa. Y lo despejo de arriba, sería Y igual a 3 más alfa. Sale inmediatamente, ¿no? Lo veis que sale inmediatamente. Entonces, estas son las ecuaciones paramétricas. ¿Cuál es el vector director de S? Pues son los coeficientes de alfa del parámetro, ¿no? Que serían 1, 1, 2. Si el vector director de S es el 1, 1, 2. Y el vector director de R es el mismo. Pues obviamente, si son los mismos vectores, las retas son paralelas, ¿no? Entonces, esa sería una forma de hacerlo. También podéis hacerlo por los rangos de los vectores y de muchas otras formas. Simplemente, lo que he hecho en realidad es tratar de resolver el sistema de ecuaciones formadas por R por S. Y llego a una incompatibilidad. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos determinada la posición relativa de R y S, vamos a hallar la ecuación del plano que contiene R y S. Si dos retas son paralelas, determinan un único plano. Eso es cierto. Y para hallar un plano necesito, o sea, yo tengo dos retas y necesito un punto y dos vectores linealmente independientes. Un punto, pues puedo tomar el punto de R, un punto de R, o un punto de S. Me da igual. Voy a tomar el punto de R, P, por ejemplo. Y necesito dos vectores que me determinen la dirección del plano. Si cojo el vector director de R, no puedo coger el vector director de S, porque esos dos vectores son linealmente dependientes. Y yo necesito vectores linealmente independientes. Entonces, si yo cojo el vector director de R, ¿qué otro vector puedo coger? Pues el P, Q. Fijaros que están en distinta dirección, el vector director de R y el vector que une P con Q. Son vectores que están en el plano, linealmente independientes. Entonces, son los vectores que necesito. Cojo el vector P, Q, que es el 0, 4, 1. Y cojo el vector director de R. Podría coger también el vector director de S en vez del vector director de R, como podría coger el punto QP, el vector QP. Da igual. Y para hacer el plano, para construir la ecuación del plano, es desarrollar este determinante. X menos 0, estoy cogiendo... Bueno, no he cogido el punto P, he cogido el punto Q. Da igual, se puede coger tanto uno como otro, porque son ambos puntos del plano. Cojo el 0, 3, 3. X menos 0, Y menos 3, Z menos 3. Estoy cogiendo Q. Y como vectores directores, el P, Q, el 0, 4, 1. Y el vector director de R, el 1, 1, 2. Esto lo igualo a 0. Desarrollo este determinante por los adjuntos de la primera fila y me quedaría X por 8 menos 1, que es 7, es decir, 7X. Más Y menos 3 por el adjunto de Y menos 3, que sería menos 1, cambio de signo, por 1. Y más Z menos 3 por su adjunto, que sería menos 4. Z menos 3 por menos 4. Bien, haciendo el desarrollo de estos productos y finalmente agrupando todo, me queda la ecuación de este plano que tengo aquí enmarcado. Y esa sería la solución al apartado B del ejercicio número 3. Pasamos al ejercicio número 4. Otro de geometría. Me dan una reta en ecuaciones continuas también. Aseguraros que tiene la forma de las ecuaciones continuas. Lo son. Y me piden que calcule un plano P1 que pasa por el punto A y es perpendicular a la recta R. Bien, si el plano es perpendicular a la recta R, es obvio que el vector normal del plano coincide con el vector director de la recta. Si el vector normal del plano coincide con el vector director de la recta, eso quiere decir que el plano tiene de ecuaciones 1 por X menos Y más 2Z, que son las componentes del vector director de la recta, más una constante, igual a 0. Este es, aquí tengo el vector director de la recta, van a ser los coeficientes de X y Z del plano que estoy buscando. Va a ser X menos Y más 2Z, más la constante, igual a 0. Y ahora, ¿cómo averiguo la constante? Pues simplemente sabiendo que pasa por el punto, el plano pasa por el punto, 1, 2, 3. Entonces, las coordenadas de A tienen que satisfacer la ecuación del plano, que al sustituir X por 1, Y por 2 y Z por 3, me tiene que dar 0. Esta igualdad de A y despejo la D, donde D es igual a menos 5. Bueno, pues entonces ya tengo el apartado A resuelto. Es X menos Y más 2Z menos 5 igual a 0. Vamos con el apartado B, donde me piden que calcule la ecuación del plano P2 que pasa por B y contiene R. Ahora, en vez de ser perpendicular, que contenga la recta. Si contiene la recta, otra forma de determinar un plano es con un punto y dos vectores que estén sobre el plano. Entonces, un punto, tomo el punto B, que está sobre el plano, y como contiene la recta, el vector director de la recta está contenido en el plano. Me sirve ese vector, el vector director de la recta. Y el otro vector. El otro vector es el vector que une el punto B con un punto cualquiera de la recta. Así que, cojo un punto P perteneciente a la recta, R. ¿Cuál cojo? El 1, 2, 1, por ejemplo, que son los puntos que restan a la X y Z en las ecuaciones continuas. Ese sería un punto de la recta R. Y ahora, el punto B, y cojo el vector PB. Y el vector PB es B coordenadas de B menos coordenadas de P, obteniendo el vector menos 2 menos 1 menos 2. Bien, una vez que ya tengo el vector PB, cojo el vector director de R, que era el 1, menos 1, 2. Y con el 1, menos 1, 2, el menos 2, menos 1, menos 2, y el punto B, que es el menos 1, 1, menos 1, hago la ecuación del plano. Igualado a 0, hago el desarrollo de este determinante, como hice anteriormente, multiplico por los adjuntos de la primera fila. X más 1 por, aquí sería, menos 2, menos 2, menos 4, por menos 4, X más 1, por menos 4, más Y menos 1, por su adjunto, que es menos 4, más 2, menos 2, cambiado de signo. Hay que cambiarlo de signo, porque en esta posición el adjunto cambia de signo, tener cuidado. Y más Z más 1 por su adjunto, que es 2, más 1, 3. Bueno, y desarrollando esta, haciendo estas operaciones, eliminando esos paréntesis, finalmente me queda la ecuación del plano Pi su 2 pedido. Bien, pasamos al ejercicio número 5. Esto ya es de análisis, me dan una función polinómica de grado 5, determinar sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, sus extremos relativos, su concavidad y convencidia y sus puntos de impresión. Bueno, esto es muy fácil. Una función polinómica tiene dominio todo R, para hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento vamos a trabajar en la derivada, así que la derivada de la función es 5X a la cuarta menos 5. Tenemos que estudiar el signo de la derivada dentro del dominio, pero para ello vamos a ver primero donde la derivada se anula, porque tengo que extraer esos puntos, en los puntos donde se anula la derivada no es ni positiva ni negativa. Entonces tengo que extraerlos del intervalo, en este caso de todo R, que es el dominio. Y esto se anula para X a la cuarta igual a 1, que es lo mismo que para X igual a más menos 1. Esas serían las soluciones, ¿no? Bueno, resolver esta ecuación no tiene ninguna dificultad. X igual a más menos 1. Entonces estos dos puntos, que son los puntos críticos, que son los que anulan la derivada, me van a dividir el dominio, que es todo R, en los siguientes intervalos. Desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta más 1 y desde más 1 hasta más infinito. Y en estos tres intervalos de monotonía voy a estudiar si la función crece o decrece. Para ello tomo un punto cualquiera en el intervalo, por ejemplo, aquí puedo tomar el menos 2 y lo sustituyo en la derivada y veo el signo que tiene. Al sustituir el menos 2 en la derivada queda menos 2 al cuadrado 16, 16 por 5, 80, 80 menos 5, pues es 75, que es positivo. Como la segunda derivada en menos 2 es positivo, quiere decir, esto quiere decir que en el intervalo menos infinito menos 1, la función es creciente. Hago lo mismo en el intervalo menos 1, 1. ¿Qué punto tomo? Pues el más cómodo de sustituir es el 0, evidentemente. La derivada en 0 es menos 5, es negativa. Como la derivada en 0 es negativa, la función en ese intervalo es decreciente. Y para el intervalo 1 más infinito voy a tomar el 2. Si tomo el 2 me queda 2, 16, lo que me queda igual que en el menos 2 antes, me queda positivo. La derivada en 2 es positivo, eso quiere decir que la función es creciente. ¿Dónde cambia la función? La función cambia de creciente a decreciente en el menos 1. Si pasa de creciente, que sube, a decreciente, que baja, en menos 1 hay un máximo relativo, porque además menos 1 está en el dominio. Entonces, puedo afirmar que en menos 1 hay un máximo. ¿Y exactamente en qué punto? En el menos 1, que es la ascisa, y la ordenada se sustituye en menos 1 en la función. Menos 1 a la quinta, menos 1. Menos 1 más 5, 4. 4 menos 1, 3. Menos 1, 3 sería el punto, la ordenada del máximo relativo. Y vuelve a cambiar de decreciente a creciente en el 1, que también es un punto del dominio. Entonces, si cambia de decreciente, es pasar de ir hacia abajo a creciente, ir hacia arriba. Hay un mínimo, tiene un mínimo relativo en x igual a 1. Y también la imagen del 1 es, si sustituyo en la función, me da menos 5. Entonces, ya tengo un máximo y un mínimo relativo, y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a estudiar ahora la concavidad y la conversidad. Para estudiar la concavidad y la conversidad, se hace exactamente lo mismo que he hecho aquí, pero en vez de estudiar en la primera derivada, el estudio se hace en la segunda. Así que hacemos la segunda derivada, que es 20x al cubo. Y vemos donde se anula. Se anula para x igual a 0. Y el punto crítico ahora es el 0, ¿no? Entonces, el 0 me va a dividir al dominio en, ahora, como es un solo punto, me lo divido en dos intervalos. Desde menos infinito está 0, y desde 0 está más infinito. Y estudio el signo de la segunda derivada en menos infinito 0. Para ello tomo el menos 1 como referencia, y sustituyo la segunda derivada. La segunda derivada en menos 1 me da menos 20. 20 por menos 1 al cubo, menos 20 es negativo. Pues si la segunda derivada es negativa, tengo que saber que eso me caracteriza a la función como función cóncava. Y en el intervalo 0 más infinito tomo el 1, estudio el 1 en la segunda derivada, y me queda 20 por 1 positivo. Eso quiere decir que la función es convexa. Si me cambia de cóncava a convexa, en este caso, ¿en dónde? En el 0, quiere decir que en el 0, que es un punto del dominio, hay un punto de inflexión. El 0 es un punto de inflexión. ¿Y cuál es la imagen del 0? La imagen del 0 mediante la función es el menos 1. 0 menos 1. Ya tengo, entonces, respondida la pregunta número 5. Pasamos a la pregunta número 6. Calcular el valor de m mayor que 0, para lo cual se verifica que el límite, cuando x está 0, de ese cociente que aparece ahí, es igual a 2. Bueno, pues voy a partir de que, yo pongo al revés, voy a partir del hecho de que 2 es igual al límite. Voy a calcular el límite en función de m, y lo igualo a 2, y ya despejaré la m, eso es lo que voy a hacer. Bueno, pues ahora, olvidémonos en principio del 2, y vayamos a atacar el límite este que tengo aquí. Pues cuando x tiende a 0, me queda coseno de m por 0, coseno de 0, el coseno de 0 es 1, y 1 menos 1 es 0. Me da 0 en el numerador, y me da 0 al cuadrado, 0 en el denominador. Entonces, este límite es una indeterminación del tipo 0 partido por 0. O sea, imaginaros que yo no sé que esto valga 2. Pues, esto es 0 partido por 0, y procedo. Si la indeterminación es del tipo 0 partido por 0, sé que puedo aplicar la regla del hospital. La regla del hospital me dice que este límite es el límite del cociente de la derivada del numerador partido por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del numerador? La derivada del numerador es seno de m por x, por la derivada de m por x, que es m, es decir, me queda límite de m por seno de mx, partido por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Recordad que en la regla del hospital se deriva el numerador y luego el denominador, no es la derivada de un cociente, es otra historia. Bueno, y ahora vuelvo a sustituir x por 0. Si yo vuelvo a sustituir x por 0, me queda seno de 0, porque me queda m por 0, seno de 0, que el seno de 0 es 0, por m es 0. Me da 0 en el numerador de nuevo. Y me da 0 en el denominador de nuevo también, porque es 2 por 0. Así que me vuelve a dar 0 partido por 0. Vuelvo a aplicar la regla del hospital y vuelvo a derivar. La derivada de la constante por una función es la constante por la derivada de la función. La constante es m, m por la derivada del seno, coseno, coseno de mx, y por la derivada de mx, que es m. Es decir, la m me sale multiplicando a esta m que ya tenía y me quedaría m al cuadrado por coseno de mx en el numerador. m al cuadrado, coseno de mx en el denominador es, la derivada de 2x es 2. Y ahora, al sustituir por 0, ya se ha acabado las indeterminaciones, porque al sustituir por 0, aquí me queda coseno de 0, que es 1, por m al cuadrado. m al cuadrado por 1 es m al cuadrado, m al cuadrado partido por 2, ese sería el límite. Bueno, ¿cuánto vale m entonces? ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? El m para que el límite valga 2. Ahora es cuando tengo que tener en cuenta que este m al cuadrado partido por 2 ha de ser igual a 2. Así que si m al cuadrado por 2 es igual a 2, m al cuadrado es 4. Si m al cuadrado es 4, m es más menos 2. Pero como me dice que m es mayor que 0, m tiene que ser 2. Entonces la solución, aunque aquí he puesto m igual a más menos 2, la solución correcta es m igual a 2. Porque m me dicen que es mayor que 0. Muy bien, pues pasamos al ejercicio siguiente, que sigue siendo de análisis. Me dice estudiar la continuidad de la función definida por, me dan una función definida en dos trozos, donde el primero es cuando x es distinto de 0 y el otro es cuando x es igual a 0. Pero este tipo de funciones, cuando me dan distinto en vez de menor o mayor, suelen ser discontinuidades evitables. Vamos entonces a estudiar la continuidad de esa función. Para x distinto de 0, en todos los puntos la función es continua, porque fijaros que es un cociente de funciones continuas. La función coseno de x es continua, 1 menos coseno de x también lo es, en todo R, y x es continua en todo R. Lo que pasa es que al ser un cociente, el problema es cuando x es 0. Pero x y 0 está descartado aquí, porque esto está definido para x distinto de 0. Por lo tanto, para los valores distintos de 0, la función es continua. Y para x igual a 0, para x igual a 0 es continua. Eso es lo que tengo que comprobar. Para comprobar si x es igual a 0, tengo que comprobar que la imagen del 0 coincide con el límite de la función cuando x tiende a 0. ¿F de 0 quién es? Pues f de 0, tal y como está definida, es 0. Eso no tiene ninguna duda. Y el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Entonces, el límite cuando x tiende a 0, tengo que hacer el límite de 1 menos coseno de x partido por x. Y este límite, porque x tiende a 0, si x tiende a 0 es distinto de 0. Por tanto, tengo que coger esta expresión. Y este límite, si lo hago por la regla de... Perdón, si lo hago sustituyendo 0 en la función, me queda 1 menos 1, 0 partido por 0. Es una indeterminación 0 partido por 0 que la puedo hacer por la regla del hospital derivando. Que me quedaría el límite de seno de x, que es la derivada del numerador, partido por 1. Y seno de 0 es 0. Entonces me queda 0. El límite es 0. Así que el límite efectivamente coincide con la función. Conclusión, la función es continua en 0. Y por tanto, la función es continua en todo R. La función es continua en el 0 y es continua en todo R. Bueno, y el apartado B me pide que calcule la integral de x logaritmo neperiano de x al cuadrado. Bueno, a ver, aquí la voy a hacer de la siguiente manera. Voy a aplicar la propiedad de los logaritmos que me dice que el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Creo que lo hago así. A ver si lo hago así. Efectivamente. Este 2 pasa multiplicando. Pero el logaritmo neperiano de x al cuadrado es 2 logaritmo de x. Entonces este... Aquí está, 2 logaritmo de x. Entonces esta integral es lo mismo que x por 2 logaritmo de x. Y ahora hago este 2 que es una constante. Saldría fuera de la integral. Me queda 2 integral de x logaritmo de x. Y la integral de x logaritmo de x la voy a hacer por el método de partes. Para hacer esta integral por el método de partes le llamo u de x. Cojo las funciones auxiliares u y v. Y la función u de x va a ser la función logaritmo. Va a ser u igual a x logaritmo. Y la derivada de v va a ser la otra función que es x. La que está multiplicando. Una vez que tengo u y de v calculo la derivada de u que es 1 partido por x. Y la función v que es una primitiva de x sin la constante x al cuadrado partido por 2. Y ahora aplico la fórmula del método por partes. Es decir, esta integral sería igual a 2. Bueno, hago la integral aparte sin el 2. El 2 lo multiplico al final. Me queda u por v. U por v. Logaritmo de x por x al cuadrado partido por 2. Aquí está, fuera de la integral ya. Menos v de u. Menos la integral de v por de u. Menos la integral de v por de u. Es x al cuadrado partido por 2 por 1 partido por x. El x al cuadrado con el x se va y queda x partido por 2. Las x se van ahí y queda x partido por 2. Y aquí tengo ese x partido por 2. Lo saco fuera con un medio. Y dentro me queda la integral de x. La integral de x es x al cuadrado partido por 2. Así que finalmente me queda esta integral. Entonces, la integral que yo estoy buscando, la integral que yo estoy buscando, que es multiplicar por 2 este resultado, sería x al cuadrado por logaritmo de x. Pues si tengo que el 2 se va al multiplicar por 2. Y aquí se va el 4. Queda un 2 simplificando. Menos x al cuadrado partido por 2 más una constante. Bueno, pues este es el resultado de la integral. Es una forma de integrar, de hacerlo. También podéis hacerlo de otra forma. Podéis llamarle, por cambio de variable, llamarle x al cuadrado t. Pero si le llamáis al cuadrado a x al cuadrado igual a t, al hacer la integral en función de t, vais a tener que hacer la integral de t logaritmo neperiano de t. O sea que al final vais a tener que hacerlo por partes. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Que es este. Se considera la función f de x igual a x menos coseno de x. Demostrar que la ecuación f de x igual a 0 tiene al menos una solución en el intervalo 0 pi medios. Bueno, esto nos recuerda mucho al teorema de Bolzano, que es donde me garantizan la existencia de las raíces o de los ceros de una función. Entonces, para ver que esta función tiene un 0 en este intervalo, y lo voy a intentar deducir por el teorema de Bolzano, tenemos que ver si se cumplen las hipótesis de dicho teorema. Y las hipótesis de dicho teorema son que la función f sea continua en el intervalo 0 pi medios. Y lo es. Pues sí, porque la función x menos coseno de x es continua en todo R. La función x es un polinomio que es continua en todo R. La función coseno es una trigonométrica que es continua en todo R. La diferencia es continua en todo R. Por lo tanto, si es continua en todo R, en particular lo va a ser en el intervalo 0 pi medios. Entonces, efectivamente, lo va a ser. Y la segunda condición es que la imagen de los extremos, la imagen del 0 y la imagen de pi medios, tengan distinto signo. Entonces, ¿quién es f de 0? f de 0 es 0 menos coseno de 0. Eso es menos 1, ¿no? Y f de pi medios es pi medios menos coseno de pi medios. Como el coseno de pi medios es 0, quedaría pi medios. Y pi medios es un valor positivo. Así que, ¿se verifican las hipótesis del teorema de Bolzano? Bueno, sí, f es continua en 0 pi medios y f de 0 por f de menos pi medios es negativo. O dicho de otra manera, los signos de estos dos valores son distintos, ¿no? Esto quiere decir, por el teorema de Bolzano, que existe un punto c en el intervalo 0 pi medios, donde la función se anula. Por lo tanto, ya está demostrado. He demostrado que la ecuación f de x tiene al menos una solución, que es la serie c, en el intervalo 0 pi medios. Bien, apartado B. Probar que la ecuación f de x igual a 0, es decir, la anterior, solo puede tener una solución en el intervalo 0 pi medios. Entonces, lo que me está pidiendo es que, una vez demostrado que existe esta solución, lo que tengo que demostrar es que esa solución es única. Bueno, pues para demostrar que la solución es única, lo que hago es suponer que hay otra, distinta. Supongo que existe una c'', le voy a llamar c', en el intervalo 0 pi medios, tal que también es solución de la ecuación. Y son distintas. En principio, voy a suponer que son distintas. Si son distintas, puedo suponer una menor que la otra. Entonces, voy a suponer que c es menor que c'. Esto, de suponer que c es menor que c', lo puedo hacer, o puedo hacer que c' es menor que c'. Eso no tiene importancia. Da igual, ¿no? Vale. Si no es un caso, es el otro. Entonces, la argumentación vale para el caso real. Bueno, pues supongamos que, eso lo he dicho, que c es menor que c'. Entonces, voy a demostrar lo siguiente. Voy a demostrar estas tres condiciones. Esto, fijaros, que son las condiciones del teorema, las hipótesis del teorema de Rolle. F es continua en el intervalo c, c'. Es decir, si c es menor que c', yo ahora me ciño al intervalo c, c'. ¿Es continua? Pues, por supuesto, porque vimos que f era continua en todo R. En particular, no va a ser un subconjunto de R, en el intervalo c, c'. Es derivable. Bueno, la función f de x es derivable, porque, ¿cuál es la derivada de la función f de x? La función es 1 más seno de x. Y 1 más seno de x está siempre definida para cualquier valor de x. Por lo tanto, va a ser derivable en todo R también, en particular en el intervalo abierto c, c'. Y, por otra parte, tenemos la tercera hipótesis, que es que f de c era 0. Y f de c' también era 0. Por tanto, f de c es igual a f de c'. Estas son las tres hipótesis del teorema de Rolle. Entonces, aplicando el teorema de Rolle, tenemos que existe un punto, que lo voy a llamar d, perteneciente al intervalo c, c', porque ahora estoy en las hipótesis en el intervalo c, c', de forma que la derivada, eso es lo que me dice el teorema de Rolle, que la derivada en ese punto d se anula. Bueno, ahora bien, fijaros que el intervalo c, c' está dentro del intervalo 0,5, porque tanto c como c' están en el intervalo 0,5. Entonces, c' está en el intervalo 0,5. Estoy diciendo que he encontrado un punto en el intervalo 0,5, es decir, de 0 a 90 grados, donde la derivada se anula. Pues vamos a ver quién es la derivada. La derivada es, lo dijimos antes, es 1 más seno de x. Y si 1 más seno de x, vamos a ver dónde se anula 1 más seno de x. 1 más seno de x se anula cuando el seno de x es igual a menos 1. Y el seno de x es igual a menos 1 en 3pi partido por 2. Y 3pi partido por 2 no está en 3,0 y pi medios. Es decir, x es 3pi partido por 2, que no pertenece al intervalo c, c', porque no está en el intervalo 0,5. Entonces, hemos llegado a una contradicción. Hemos llegado a una conclusión contradictoria partiendo de una suposición. ¿De qué suposición? Hemos partido de esta suposición, de que existe otro punto donde la derivada se anula. Conclusión. Esto se llama método de reducción al absurdo. Conclusión. El punto c es único. No puede haber otro punto que anule la función. Bueno, esta es la forma de demostrar la reducción al absurdo. Si en clase os han demostrado un teorema que dice que si el teorema de Bolzano combinado con el teorema de Rolle que dice que si la función es continua en el intervalo cerrado las imágenes son menores que 0 y es derivable y además la derivada es distinta de 0 en el intervalo entonces el punto es único. Pero bueno, eso ya será una cuestión de si os han demostrado ese teorema o ese corolario o no. Así es como se demuestra realmente la unicidad del punto. Bien, aquí queda escrito contradicción que surge de suponer la existencia de C'. Por lo tanto, C es único. Bien, pasamos al siguiente ejercicio que es un ejercicio de probabilidad estadística. Me dicen que dentro de una caja hay bolas de varios colores que tienen todos el mismo tamaño espectro. Esas son indistinguibles siendo algunas de madera y las otras de metacrilato. Concretamente, bueno, se distinguen por el material y el color. Parece ser el 48% son blancas y entre ellas dos tercios son de madera. El 24% son rojas y de ellas las tres cuerdas partes son de madera. Y el 28% son verdes de las cuales la mitad son de madera. Considerando los sucesos ser blanca, ser roja y ser verde y ser de madera indicar cuáles son los valores de estas probabilidades condicionadas que me aparecen aquí. Bueno, esto se puede hacer por árbol o por tabla de contingencia. A ver, entonces, en principio, describo los sucesos ser blanca, ser de madera, ser roja y ser verde con las letras B, M, R y V respectivamente y voy a indicar los valores de probabilidad que me dan enunciado el problema. Me dice que tienen bolas del mismo color, me dice que el 48% son blancas. Si el 48% son blancas, la probabilidad de ser blanca es 0,48. Dice, y de entre ellas, de entre las blancas, dos tercios son de madera, es decir, que la probabilidad de ser de madera condicionado a ser blanca es dos tercios. Probabilidad de M condicionado a B, dos tercios. Vamos con el siguiente dato. El siguiente dato me dice que el 24% son rojas. Si el 24% son rojas, la probabilidad de R es 0,24 y de entre ellas, las tres cuartas partes son de madera, es decir, la probabilidad de ser de madera condicionado a rojo es tres cuartos. Y el tercer dato es que el 28% son verdes. Entonces, la probabilidad de V es 0,28 y la mitad son de madera. La probabilidad de M condicionado a V es un medio. Estos son los datos que me da el ejercicio. Y ahora, a partir de estos datos, apartado A, calcular la probabilidad de M condicionado a B. La probabilidad de M condicionado a B es dos tercios. ¿Por qué? Porque me lo está dando el enunciado. Son valores del enunciado que ya los tengo aquí. Probabilidad de M condicionado a R, tres cuartos, ya lo vimos, y probabilidad de M condicionado a V, un medio. Bueno, eso yo se lo haría al apartado A. Apartado B, calcular la probabilidad de que al sacar a alzar una de las bolas de la caja sea de madera. Me están pidiendo la probabilidad de que sea de madera. Bueno, pues por el teorema de la probabilidad total, la probabilidad de que sea de madera es igual a la probabilidad de que sea blanca por la probabilidad de que sea de madera condicionada a blanca. Es decir, esto es lo mismo que la probabilidad de ser de madera, pero de las blancas, más la probabilidad de madera, de las rojas, más la probabilidad de madera de las verdes. Esto es la probabilidad, el teorema de la probabilidad total. Que lo podéis hacer por árbol y veréis que os sale igual. ¿Vale? Entonces, esto os va a dar, al sustituirlo por los valores que los tenemos todos, todos estos valores, me va a quedar 0,64. Y el apartado C me dice, si solo sabemos que una de las bolas de la caja elegida al azar es de madera, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca condicionada a ser de madera? Probabilidad blanca condicionada a ser de madera. Esta es la probabilidad de blanca y de madera partido por la probabilidad de madera, que es la fórmula de la probabilidad de la condicional. La probabilidad de ser blanca y de madera es la probabilidad de ser blanca por la probabilidad de ser de madera condicionada a blanca, partido por la probabilidad de madera. Y la probabilidad de ser de madera condicionada a blanca la tengo, que es 2 tercios, y la probabilidad de M la tengo, que es la que he calculado en el apartado B. Así que me queda, finalmente, 0,48, que es la probabilidad de ser blanca, por 2 tercios, partido por 0,64, que es la probabilidad del apartado B. Esto me da 0,5. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Se sabe que el coeficiente intelectual de la población adulta sigue una distribución normal de media 100 y desviación típica 20. ¿Qué porcentaje de españoles adultos espera que tenga un coeficiente intelectual entre 95 y 105? Bien, llamamos X a la variable coeficiente intelectual. Es una normal 120 y el apartado A me pide la probabilidad de que X esté comprendido entre 95 y 105. Sencillamente esto, bien, pues lo único que tenemos que hacer es pasar a la tipificada, pasar de la X a la Z, y los valores de X, en este caso el 95 y el 105, restarles la media y dividir por la desviación típica, obteniendo estos valores entre 0,25 y menos 0,25. La probabilidad de Z comprendido entre 0,25 y menos 0,25 es la probabilidad de Z menor que 0,25, menos la de Z menor que 0,25, pero la de un valor negativo, como no viene en la tabla, se calcula restándole de 1, o sea, 1 menos Z menor que 0,25. Entonces ahora nos vamos a la tabla y buscamos para qué valor de probabilidad acumulada tenemos en la normal tipificada hasta 0,25. Entonces vamos a ver si tenemos la tabla aquí, es 0,59,87 menos y 1 menos 0,59,87 que es 0,40,12. Este resultado da 0,19,75. Iba a comprobar si tenía la tabla, pero no la tengo, no la tengo aquí, o sí. Bien, como me piden el porcentaje es el 19,75%. Bien, aquí no tengo la tabla, tenéis que buscaros la tabla y comprobar que efectivamente estos valores son correctos. Y vamos con el apartado B. Si se considera que una persona es superdotada cuando su coeficiente intelectual es mayor que 160, calcular el porcentaje de españoles que son superdotados. Bueno, pues vamos a calcular la probabilidad de que el coeficiente sea mayor que 160. Probabilidad de que el coeficiente sea mayor que 160. Esto es probabilidad de Z mayor que 160 menos 100 entre 20. Pasamos a tipificado. Probabilidad de Z mayor que 3. Como la tabla siempre me viene en los valores de menores o iguales, tengo que pasar esto al contrario, es decir, a 1 menos probabilidad de Z menor o igual que 3. Y la probabilidad de Z menor o igual que 3 la buscáis en la tabla y os va a dar, comprobadlo, os va a dar 0,99,87. Por lo tanto, el resultado final es 0,013. Así que el porcentaje de españoles adultos que son superdotados son el 0,13%. Eso sería el resultado final. Bueno, y aquí acaba el examen. Espero que os haya servido de ayuda y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos. Gracias. Gracias.